Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos emojamos Somos novios, mantenemos un cariño lindo y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para darnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer unos comentarios Somos novios, somos novios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios Somos novios Somos novios idor Hicerte Đело Somos